¿Qué es la palabra del Señor? 17. Leitmotiv, idea central, el amor encima de todo. ¡Qué lindo! Aquí nosotros ya tenemos el resumen, queridos hermanos, de lo que significa para el cristiano, para cada uno de nosotros, caminar, hacer este sendero de amor que significa una entrega, una generosidad total. Escuchemos lo que Pablo está escribiendo y está diciendo a los cristianos de Colosas. Hermanos, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimiento de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Queridos hermanos, con estas terminologías y con algunos ejemplos concretos, ciertamente que esto podemos alargar y podemos agregar más elementos de lo que significa una demostración verdadera de amar a Dios en primer lugar para poder amar a nuestro prójimo. Es decir, Y esto significa, por ejemplo, el matrimonio. Esto es hermoso, ¿verdad? Cuando uno lo piensa desde aquí. ¿Por qué? Porque justamente Dios se manifiesta en la otra persona. Entonces siempre significa el amor de Dios que tiene que manifestarse y por eso te va diciendo estas características de cómo tenemos que vivir unidos. En primer lugar dice, Revístanse de sentimientos de profunda compasión, compasión. Es decir, padecer con. Eso significa la compasión. O sea, Entonces, Con yo, compañero, compadecerse, compasión. ¿Entienden? Esto es importante. Entonces vamos a procurar vivir. Después de amabilidad. Después de humildad. Esto también. Pero algunas veces queremos ser muy orgullosos, ¿verdad? Queremos estar por encima de los demás. Entonces la humildad significa abajarse y reconocer la misma condición. Humus, humildad. Adán, adamá. De ahí viene el hombre. Somos entonces barro. Y por eso nos reconocemos también de la misma condición de nuestro hermano que está a nuestro lado. Queridos hermanos, Pidamos estas gracias tan lindas que el Señor hoy nos está diciendo. Compasión, amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.